¡Que Satanás es mentiroso! ¡Satanás es mentiroso! ¡En el nombre de Jesús! ¡Amén! ¿Cómo se llama ella? ¿Cómo? Dulce Senaida. Dulce. Déjame mi espacio. Dulce Senaida, yo voy a pasar por ahí. ¿Tú ves la sombra mía? Dulce Senaida. ¿Qué es? ¿Ves? Mira. Cuando pase por ahí, Dulce Senaida, en el nombre de Jesús te levanta y te va detrás de mí. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Aleluya!